Hola, soy María y estoy en mi canal Croché Moseco con María. Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión os voy a mostrar cómo realizar este bonito patrón cruzado que queda genial. Es un patrón muy fácil de realizar. Este patrón es múltiplo de 10. Para ello yo voy a utilizar estos dos colores de lana. Y vamos a comenzar, como siempre, comenzamos con nuestras labores de mosaico en horizontal. Y es con una cadeneta en el cual vamos a hacer un múltiplo de 10. Aquí ya tengo 10. Voy a hacer otros 10 más. Aquí ya tengo otros 10 más, que son 20. Múltiplo de 10. Y ahora, como siempre, vamos a hacer dos más para los puntos borde. Bien. Y una más para subir y comenzar a hacer puntos bajos. Y hacemos un punto bajo por cada una de las cadenas que hayamos echado en nuestra cadeneta. Yo cuando termine esta, tendré que tener 22 puntos bajos. 20 del múltiplo de 10 más 2 de los puntos borde. Aquí ya tengo hecha los 22 puntos bajos. Ahora vamos a meter el segundo color. Si os fijáis, he cambiado de ganchillo. Lo suelo decir, pero esta vez se me ha pasado. Cuando comenzamos una labor de mosaico crochet, yo os aconsejo que la parte de la cadeneta y la primera fila de puntos bajos, la hagáis con un ganchillo superior al que vais a usar el resto de la labor. Esto nos va a permitir, muchas veces sabéis que cuando vamos avanzando en la labor, la labor se va abriendo, se va ensanchando más en la parte de arriba, porque trabajamos más relajadamente, porque hemos cambiado de un día a otro la labor. Para que no nos pase y nos quede lo más recta posible, es bueno empezar primero con un ganchillo, como he dicho, de un número superior, al que vamos a utilizar el resto de la labor. Yo esta la he utilizado con un 3.75 y ahora voy a continuar con un 3.25, medio número menos. Bien. Comenzamos con el punto borde. Y a continuación vamos a hacer un punto bajo, cogiendo la hebra trasera del punto de la ronda anterior. Y vamos a ir haciendo puntos bajos. Esta es la fila número 2. Bien, he terminado la fila 2. Comenzamos la fila 3. He hecho ya el punto borde. Acordaros que es múltiplo de 10, por lo tanto las secuencias tienen 10 puntos. Comenzamos. 2 varetas. 2 varetas. 5 puntos bajos. 3 varetas. A continuación, 3 varetas. Esta es la secuencia de la fila número 3. 2 varetas. 5 puntos bajos. 3 varetas. Y ahora volvemos de nuevo a comenzar. 2 varetas. Y ahora volvemos de nuevo a la fila número 3. Y ahora volvemos de nuevo a la fila número 3. 3 varetas. Y el punto borde. Y esta es la fila número 3. Vamos a comenzar la fila número 4. 4 varetas. Punto borde. A continuación, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora volvemos de nuevo a la fila número 4. Esta es la secuencia de la fila número 4. 4 puntos bajos. 2 varetas. 4 puntos bajos. Y ahora volvemos de nuevo a comenzar. 4 puntos bajos. 2 varetas. 2 varetas. 1, 2, 3, 4. Me falta 1. Hay que tener cuidado de contar bien. 2 varetas. 4 puntos bajos. No sé si os he comentado, pero este platón, como veis, no tienen puntos extra. Entonces, el final da igual cómo terminemos, porque al ser cruzado queda bien de todas las maneras. Bien. Esta es la fila 4. 4 puntos bajos. 2 varetas. 4 puntos bajos. Bien. Comenzamos la fila 5. Hecho ya el punto borde. Comenzamos con una vareta. 4 puntos bajos. Perdón. 5. 3. 4. Y 5. A continuación, 4 varetas. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 5 puntos bajos, 4 varetas, y ahora volvíamos a comenzar de nuevo, 1 vareta, 5 puntos bajos, y 4 varetas. Comenzamos con la fila número 6, esta fila es todo puntos bajos, no hay que hacer nada más, entonces solo tenemos que hacer puntos bajos en todos los puntos. Aquí ya tengo hecha la fila 6, como os he dicho, es todo puntos bajos, ahora comenzamos la fila número 7. Comenzamos, 5 puntos bajos, 4 y 5, 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la secuencia de la ronda fila 7, 5 puntos bajos, 5 varetas. Y ahora volveríamos a comenzar de nuevo, así hasta terminar la fila. Terminado la fila 7, vamos a comenzar la fila número 8. Y hemos hecho el punto borde, a continuación hacemos una vareta. y después de la vareta 9 puntos bajos. Hemos hecho ya la vareta y los 9 puntos bajos. Y ahora de nuevo volveríamos a comenzar con la vareta y el resto de la secuencia. Como veis, las secuencias son muy, muy fáciles. Son un poco largas, a lo alto, pero lo demás son muy fáciles de seguir. y el punto borde. Bien. Comenzamos la fila número 9. Hemos hecho ya el punto borde, a continuación hacemos 4 puntos bajos. 3 y 4. 5 varetas. Y un punto bajo. Esta es la secuencia de la fila 9. 4 puntos bajos, 5 varetas y un punto bajo. Y ahora volveríamos a comenzar con los 4 puntos bajos y el resto de la secuencia. Aquí he terminado la fila número 9. Vamos a comenzar la fila número 10. Hemos hecho ya el punto borde y a continuación son 2 varetas. 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a continuación una vareta. Esta es la secuencia de la fila número 10. 2 varetas. 2 varetas. 7 puntos bajos. 1 vareta. Y ahora volveríamos a comenzar de nuevo con las 2 varetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 puntos bajos. Y la vareta final. del punto gorce. Comenzamos la fila número 11. Tres puntos bajos. Hemos hecho ya el punto borde. Después del punto borde, tres puntos bajos. Dos y tres. Cinco varetas. Dos puntos bajos. Esta es la secuencia de la fila 11. Tres puntos bajos, cinco varetas, dos puntos bajos. Y volveríamos a comenzar de nuevo la secuencia. Aquí ya he terminado la fila número 11. Vamos a comenzar la fila número 12. Ya tengo hecho el punto borde. A continuación, hacemos tres varetas. Cinco puntos bajos. Dos varetas. Esta es la secuencia de la fila 12. Tres varetas, cinco puntos bajos, dos varetas. Y volvimos a comenzar de nuevo con las tres varetas. Y el resto de la secuencia. Bien. Aquí he terminado ya la fila 12. Vamos a comenzar la fila número 13. Comenzamos con el punto borde. A continuación, ahora realizamos cuatro puntos bajos. Tres y cuatro. Tres varetas. Tres puntos bajos. Esta es la secuencia de la fila 13. Cuatro puntos bajos, tres varetas, dos, tres puntos bajos. Y ahora volveríamos a comenzar de nuevo con la secuencia, con los cuatro puntos bajos y el resto de la repetición. Aquí ya he terminado la fila número 13. Vamos a comenzar la fila número 14. 12. Punto borde. A continuación, cuatro varetas. Cinco puntos bajos. Cuatro y cinco. Una vareta. Esta es la repetición de la fila 14. Cuatro varetas, cinco puntos bajos y una vareta. Y ahora volveríamos a comenzar de nuevo con la secuencia. Cuatro varetas y el resto de la repetición. Aquí, como veis, ya he terminado la fila 14. Vamos a comenzar la fila número 15. Comenzamos con el punto borde. A continuación, cinco puntos bajos. Cuatro, cuatro, cinco. Una vareta. Cuatro puntos bajos. Y volveríamos a comenzar desde el principio. He terminado la fila 15. Vamos a comenzar la fila 16. Ya he hecho el punto borde. A continuación, la secuencia es la siguiente. Cinco varetas. Cuatro, cuatro, cuatro y cinco. Y a continuación, cinco puntos bajos. Cuatro, cuatro, cuatro y cinco. Esta es la secuencia de la fila 16. Cinco varetas, cinco puntos bajos. Y volveríamos a comenzar de nuevo. Ya he terminado la fila 16. Comenzamos la fila 17. Y esta, como en la fila número 6, es todo puntos bajos. Veis, aquí es todo. La fila 17, todo puntos bajos. Vamos a comenzar la fila 18. Son, como veis, y he dicho antes, son secuencias muy facilitas de seguir. Lo que pasa es que son bastantes filas a lo alto, pero bueno. Comenzamos con un punto bajo. A continuación, cinco varetas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Cuatro puntos bajos. Un, dos, tres y cuatro. Esta es la secuencia de la fila 18. Un punto bajo. Cinco varetas. Cuatro puntos bajos. Y volveríamos a comenzar de nuevo con el punto bajo. Y las cuatro varetas. Y el resto de la secuencia. Aquí he terminado la fila 18. Vamos a comenzar la fila 19. Comenzamos. Una vareta. Ocho puntos bajos. Una vareta. Ocho puntos bajos. Una vareta. Y ahora volvemos a comenzar de nuevo. Una vareta. Una vareta. Ocho puntos bajos. Y el resto de la secuencia que es una vareta. Una vareta. Una vareta. Y el resto de la secuencia que es una vareta. Una vareta. Esa vareta. Una vareta. Y la vareta. Una vareta. Y a continuación, tres puntos bajos. Esta es la secuencia de la fila 20. Dos puntos bajos, cinco varetas, tres puntos bajos. Y volveríamos a comenzar de nuevo con los dos puntos bajos. Y el resto de la secuencia. Como veis, bien, comenzamos la ronda número 21, punto borde. A continuación, la secuencia es dos varetas, seis puntos bajos, cuatro, cinco y seis. Dos varetas. Esta es la secuencia de la ronda número 21. Dos varetas, seis puntos bajos, dos varetas. Y ahora volveríamos a comenzar de nuevo con las dos varetas. Los seis puntos bajos, cuatro, cinco y seis. Y las dos varetas finales de la secuencia. Ya va cogiendo forma. Al principio parece que no, pero veis cómo va. Bien, vamos a comenzar la ronda última de este patrón, que es la 22. Comenzamos la 22 y última. La secuencia es la siguiente. Tres puntos bajos. Cuatro varetas. Cuatro puntos bajos. No, perdón. Tres puntos bajos. No me cuadraba los números. Esta es la secuencia de la ronda 22 y última. Tres puntos bajos. Cuatro varetas. Tres puntos bajos. Y volveríamos a comenzar de nuevo con Tres puntos bajos. Cuatro varetas. Y me falta una vareta, perdón. Aquí me he comido una. Hecho tres y son cuatro varetas y tres puntos bajos. Y esta es la ronda 22 y última. Bueno, pues ahora tendríamos que volver a comenzar desde la ronda número tres. Esta que hemos hecho aquí al principio, que era dos varetas. Sí. Dos varetas. Cinco puntos bajos. Tres varetas. Que es la número tres. De la tres a la veintidós. Y se vuelve a comenzar. Y así sucesivamente. Ya lo ancho. Ya sabéis. Diez puntos tiene cada secuencia. Tienes que repetir tantas veces como de seis. Y ya sabéis que este patrón no tiene puntos extra. Como veis, queda genial. Yo en este cojín que os he mostrado, lo he trabajado en redondo. Y he dado 140 puntos. 70 para un lado y 70 para otro. Pero he trabajado en redondo. De manera que luego solo he tenido que coser esta parte y esta parte. Esta de aquí. Esta y esta las he cosido. Los demás no lo he cosido. Al trabajar en redondo, nos evitamos dos bordes de costura. Solo tenemos que coser aquí y aquí. Es una manera de trabajar y evitar los flecos. Así también os evitáis los flecos. Porque los bordes de arriba y abajo no tienen flecos. Son los laterales. Entonces, si trabajamos en redondo, lo bueno que tiene es que no los flecos nos los evitamos. Porque luego es un rollo, sobre todo a la hora de unirlos. Y esta es una manera de hacerlo. Estos 140 puntos que yo he dado, lo he hecho con una lana para un ganchillo del 3,5. Os digo para que os hagáis una idea. Las madejas, es que en la que yo tengo no viene la numeración del grosor. Entonces yo calculo por los metros que traen las bobinas de 100 gramos. Normalmente traen 320-340 metros. Hay algunas que traen alguno menos. Pero más o menos 70 puntos por cada lado. Los dos lados trabajados en redondo son 140 puntos para un cojín. Y luego ya la altura que deseéis. Yo que hacéis más largo, más corto. Eso ya como vosotros queréis. Los puntos que os digo son orientativos. Vosotros ya más o menos podéis calcular. Cogéis, hacéis una cadeneta y miráis qué anchura os tiene esa cadeneta con el cojín que queréis realizar. Y calculáis sabiendo que el número de cadenetas que tenéis que echar es múltiplo de 10. Y al trabajar en redondo, como siempre, no se usan los puntos extra. Y aparte, este patrón no tiene puntos extra. Bien. Si tenéis alguna duda, si queréis que os aclare algo, por favor, me lo dejáis en los comentarios. Os atenderé lo antes posible. Muchísimas gracias por la atención. Espero que os haya gustado el patrón. Y nos vemos en un próximo tutorial.